Específicamente en el Girón, Emilio Acosta, en esta oportunidad Bueno, en esta oportunidad se ha reportado una alerta ciudadana Al parecer un camión que estaba en estos momentos Distribución de mercadería, de acuerdo a lo que nos están mencionando Ha afectado el techo de estos dos emprendimientos Donde este negocio, como ustedes pueden apreciar ahí, le ha llevado todo lo que es el tema de Al parecer la parte donde tiene un banner Básicamente que usan para protección de solar Específicamente, entonces en este caso el camión ha arrasado Tanto este ambiente como el contiguo Y bueno, vamos a escuchar brevemente lo que nos tiene que decir el conductor Amigo, buenas tardes, ¿qué nos puede decir respecto a este tema? ¿Cómo se ha suscitado este impacto? Yo he venido para acá, yo estoy trabajando y justo yo paso por acá Como este techo está siempre salido, yo siempre teniendo cuidado Y justo al pasar pasa la moto y por no tocarla en la moto me pego acá Me he pegado, el computador ha salido, ya lo he apagado, lo he arrollado por el techo ¿Qué escuchó? Bueno, es decir, el techo estaba muy salido a la calle obviamente Entonces usted... La calamina siempre está tranquila Específico ya yo lo estamos arreglando ¿Ya ustedes se están arreglando ya? Sí, no, 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 no hay problema No, no hay ningún accidente, ya lo siento que hacía para acá Bueno, solamente le ha movido un poco la calamina y le ha... Esta calamina ya la mayor parte está chocada, no ve que está muy afuera, muy afuera Está el techo, ¿qué? Bueno, en todo caso también es una observación porque la calamina no tiene que estar muy afuera Es el techo de la municipalidad ya, pues maestro Yo, 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 yo me, varias veces me libró, pero ahora ya no me... Veis, regreso con el techo porque está muy afuera, pues Por eso, ya, pues estamos tratando de arreglar ahorita Pero no me dicen, no veo ningún accidente Ha sido, ha sido una pequeña... Un momento Después no, no, no hay ni nada más Bueno, lo importante es que se está solucionando entre ustedes, arreglando el tema Pero también, como usted lo ha mencionado, una llamada a la municipalidad Que fue a supervisar porque el techo está prácticamente en la calle Eso perjudica, nosotros que trabajamos acá Y varios vamos teniendo siempre ese cuidado Y ahora, me... Una pequeña, un descubro ya se... Tuvo que pasar eso Como usted, las mías son antiguas, ciertas... Varias veces lo han chocado ya Muy bien, testimonio, ¿su nombre, caballero? ¿Cómo? ¿Su nombre? Pedro, mire, mire Don Pedro nos ha declarado en esta oportunidad, amigos Y efectivamente, eso también es importante También de que se llame, digamos Tenemos, básicamente, la recomendación al área correspondiente de la municipalidad A efectos de que a veces las calaminas están muy hacia la calle Y esto ha generado también de que pueda producirse este impacto Entre el camión repartidor de... Bueno, de productos de pan llevar De primera necesidad que ha impactado Como ustedes también pueden apreciar ahí Por ejemplo, este... Bueno, esto es... Esto es el fierro Que corresponde al otro negocio Al otro negocio, amigos Pero también, aprovechando la ocasión Y este es un llamado a la municipalidad Toda esta parte del Girón Emilio Acosta Hay un problema latente El estacionamiento sistemático de mototaxis Y que hace de que esta vía sea corta En este caso, sugerimos Al área de transporte de la municipalidad provincial de Moyobamba Para que pueda, digamos, emplear sus buenos oficios Y hacer las recomendaciones del caso Si nosotros vamos a recorrer Obviamente, este lugar Por ejemplo, mira, ve Los... Aquí se debe generar una... Como una especie de zona rígida Esa es una sugerencia Por aquí no debe estar ya estacionado Mototaxis La mototaxis tiene que estar, pues... El mototaxis prácticamente es para efectos de... Del trabajo propiamente dicho Por ejemplo, acá la jurgoneta Está descargando Y con las mismas se tiene que retirar Pero ya es un común denominador Ver mototaxis Ver motos Y que eso hace que reduzca esta zona Dado que esta zona es comercial, amigos Reduce, obviamente El tema del pase propiamente dicho Bueno, en estos momentos Hay pocos vehículos estacionados Pero si usted viene al mediodía A las 11 Esto realmente es una bomba de tiempo Y no es que estemos exagerando Sino que así es Por lo tanto, también hacemos un llamado Al área de transporte Para que pueda generar también Una nueva, digamos Forma de repente Sugerir que esto sea una zona Netamente para estacionamiento De motocicletas Más no de mototaxis Salvo de que un momento Se detengan para poder En este caso Recoger algún pasajero Pero hay muchos mototaxis Que se queden estacionados Amigos Y eso afecta también Un poco el tema De la transitabilidad Entonces, esta es la sugerencia Que estamos haciendo A esta hora de la tarde No, nuestra intención Tampoco es Ya, digamos Generar una cacería de brujas No, por lo contrario Una sugerencia constructiva El hecho de que se pueda analizar De que Giron Emilio Acosta En este caso Pueda reglamentarse De que no se permite El estacionamiento de mototaxis Digamos Porque hace que se acorte Un poco la vía Y esto es importante Más aún que es una vía Muy angosta Y una vía además comercial Entonces Hay una gran tarea Del equipo de regidores Los eruditos Regidores Que puedan en este caso Trabajar Alguna propuesta Legislativa Sobre el particular Bueno Tenemos que estar Pues ocupados Definitivamente Informando a la opinión Pública Respecto a los temas Que se están Desarrollando En toda nuestra ciudad De Moyobamba Para nosotros No hay feriado Para nosotros No hay feriado Pero la noticia Es así Hace poco Estamos viniendo De un incendio Ahora nos han reportado En este caso Un choque Digamos De una especie De fuso De un fuso En dos negocios Y hemos venido A coberturar Y estamos aprovechando La oportunidad Para sugerir En este caso A las autoridades Competentes De que Esta zona De nuestra ciudad De Moyobamba No se esté permitiendo Mayor estacionamiento Porque es una zona Comercial Y reducida Al mismo tiempo Y eso se tiene que Ameritar mediante Ya las disposiciones Municipales Así que Tranquilos Tomen su agüita De Valeriana Y todo tranquilo Amables amigos Bueno Por vuestra atención Muchas gracias Estaremos reencontrándonos Con mayor información Siempre a través De nuestras plataformas Informativas Gracias